Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa Dulce Hogar. Soy Cristina Andrades de Gil de la Academia Cristi Repostera. Hoy tendremos para ustedes una linda decoración de pasteles con diferentes moldes a utilizar. A continuación la lista de ingredientes y materiales. Para la decoración de pastel con moldes vamos a necesitar fondant de diferentes colores, CMC, cortadores de metal, cortadores de silicón, rodillo, exacto, almidón de maíz, pegante repostero, manteca hidrogenada y un pastel. Bueno acá estamos amigos, vamos a hacer en el día de hoy una linda decoración utilizando los moldes de silicón que son fabulosos. Acá están. También vamos a utilizar cortadores de metal y tenemos también este cortador que es de plástico. Para acá vamos a comenzar haciendo un número uno. Improvisé. Acá como no tengo cortador, pues hice un cortador como ven acá con un cartoncito. Bajé el número de internet, lo calqué, lo pasé a cartulina y pues esto nos va a servir también como un cortador, una guía y ya ustedes van a ver cómo se va a hacer. Bueno, miren, acá tenemos masa o fondant de diferentes colores y vamos a comenzar con el color morado. Acá tenemos nuestra masa ya la tenemos ya lista con los diferentes tipos de colores. Y acá yo tengo un producto, ¿verdad? Que es el CMC. Voy a tomar un poquito de CMC. ¿Qué es el CMC? Se llama carbocimetil celulosa. Es un polvo que nos va a dar, vamos a decir que fuerza, va a hacer que nuestro fondant seque más rápido. Esa es la palabra. Seque más rápido. Entonces yo voy a agarrar, tomé un poquito de masa y le coloqué mi CMC. El fondant con el CMC también lo pueden utilizar para modelar piezas. También lo pueden hacer para modelar piezas junto con los proyectos que ustedes vayan a elaborar. Bueno, pues, sí, una cosita que les quería recordar, amigos televidentes, es que este programa lo pueden ver constantemente las veces que ustedes quieran por nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel. Y si quieres contactarme para los cursos, puedes comunicarte a los teléfonos que ves en pantalla. O me puedes también contactar por mi Facebook en Facebook, Gelatinas Cristi o Instagram, Cristi Rayapiso Repostera. Acá pues estamos extendiendo, como ven, estamos extendiendo acá la masa. Y yo tengo mi cortador, como les dije, un cortador que lo hice de cartulina. Voy a colocar mi cortador acá, ¿sí? Y con la ayuda de un exacto, ¿verdad? También pueden tener, si ustedes tienen en casa, esta herramienta es un cortapizza, también nos puede, nos sirve para eso. O simplemente un cuchillito de punta, ¿ok? También nos sirve para cortar nuestros proyectos, lo que tengamos en casa. Eso nos ayuda, pues, también mucho. Entonces, acá voy a tomar un poquito de manteca. Voy a colocarlo acá en la hojilla del exacto. Y voy a comenzar a cortar. Como ven, es muy fácil de hacer. Tenemos que tener un poquito de paciencia, únicamente. Y vamos cortando nuestro número uno, en este caso. Si ustedes quieren cambiar, pues, la imagen y, ¿qué les digo? No quieren poner un número uno, sino cualquier otro número. O sencillamente quieren poner el nombre del bebé o de la persona al cual están elaborando el proyecto. Pues, bueno, no hace falta, pues, como les dije anteriormente, que tener un molde específico. Pues, ya ustedes con, con, haciendo, pues, estos moldes que yo los llamo de improvisación, lo pueden, lo pueden hacer. ¿Sí? Acuérdense que ya lo que, una vez que nosotros estamos haciendo estos proyectos, la imaginación cuenta bastante. No es, no es, no es este, limitativo el que no tenga, el que no tengamos moldes a mano, porque ya lo podemos hacer, como les dije antes, muy fácil. Lo podemos hacer con acetato o cartulina, como le hice en este caso. Aquí ya tengo el número listo, ¿ok? Este número hay que llevarlo, o la pieza, hay que llevarlo a secar en unas 12 horas, ¿ok? Acá yo traje ya, como ven, ¿ok? Ya uno que está ya durito, ¿ves? Completamente seco. Y vamos a colocar el que ya hicimos, ¿verdad? Vamos a colocarlo por acá para que seque. Pero ya tenemos aquí uno, pues ya vamos a decir que adelantado, ¿sí? Entonces vamos a colocarlo por acá, mientras tanto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con los moldes de silicón. ¿Sí? Para los moldes de silicón, ¿por qué? Porque vamos a hacer unas bellas flores. Vamos a hacer unas florecitas. Este proyecto que estamos haciendo acá lo pueden utilizar para motivos de baby shower o para el primer añito o los añitos de los bebés. Ya como les dije, ya depende de la imaginación de cada quien, ¿ok? Entonces, esto que le estoy colocando acá es un poquito de manteca, con ayuda de mis dedos, un poquitito de manteca. Aunque estos moldes de silicón, pues a medida que uno los va usando, ellos pues van, no les hace falta, vamos a decir así, que no les hace falta el colocarle, el colocarle pues la manteca hidrogenada, ¿no? Acá fíjense que me quedó masita, hice un brilla acá. Sí, este es muy importante que la coloquemos en bolsita plástica, ¿ok? Le sacamos todo el aire, como ven aquí. Este es con el fin de que nuestra masa no se seque, así nos dura más. Es uno de los tips que podemos utilizar. Si ustedes ven que de repente la masa se seca, se seca mucho, se pone muy dura, ¿qué debemos hacer? Bueno, si tenemos microondas en casa, por unos 5 o 6 segundos, no más de allí, la colocamos en el micro, ¿ok? Y eso nos ayuda a que suaviza un poquito más nuestra masa y ya está lista pues para utilizarla para nuestros proyectos, ¿sí? Bueno, mire, acá estamos con diferentes masitas. Yo tengo acá pues amarillo, tengo azul, tengo rosado. Entonces vamos a agarrar poquito masita de cada color y vamos pues a ir haciendo nuestras florecitas, ¿sí? Bueno, acá es muy fácil de hacer. El desmolde, el desmolde es súper fácil. Si ustedes quieren que las flores se sequen más rápido, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a tomar un poquito de CMC. ¿Se acuerdan de lo que les dije? El CMC nos ayuda a que nuestra masa pues se ponga, vamos a decir, que más durita, ¿sí? Bueno, vamos a tomar acá un poquito de verde también para colocar, bueno, el verde no. Vamos a tomar el rosadito, que nos hemos hecho el rosadito acá. Bueno, recuerden amigos que si desean ver de nuevo el programa, bueno, pueden, pueden, este, verlo a través del video de YouTube, Hogar TV Channel. Bueno, acá vamos a hacer otra florecita, ¿sí? A esta masita le coloqué un poquito de CMC, pues para que se ponga más dura la masa como tal. Miren cómo sale, ¿ves? Estos moldes son fantásticos, miren. Ya sale la pieza lista. ¿Vamos? ¿Ve? Bueno, vamos a hacer unas pequeñitas acá. Vamos a hacer unas pequeñitas. ¿Qué nos hace falta? Le colocamos un poquito de CMC, como les dije antes, para endurecer un poquito nuestra masa. Y vamos a meter, hacemos eso, un circulito, hacemos una pelotita, ¿ok? Fíjense, y la colocamos en nuestra, en nuestro molde. Fíjense que acá, ya para desmoldar, ¿qué hacemos? Abrimos un poquito el molde y la bajamos y ya está lista nuestra florecita. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es extender la masita verde para hacer, vamos a decir, pues la parte de abajo de nuestro pastel, pues para que quede, para que tenga una formita linda. Ok, acá podemos utilizar, como les dije, varios tipos de cortadores, podemos utilizar cortadores de metal, podemos utilizar cortadores plástico. Y si no tienen cortadores en casa, pues improvisamos. Agarramos una cartulina, hacemos el dibujo deseado y podemos tener nuestro cortador. O sencillamente, pues tomamos una tira, yo les voy a enseñar acá cómo, y entornamos ese pedacito de masa, ¿ok? Y lo podemos usar como cenefa en nuestro pastel. Voy a agarrar un poquito de manteca, ¿ok? Y me la voy a colocar en las manos. Ustedes dirán, ¿para qué es eso? Bueno, la manteca también sirve al colocársela en las manos como un aislante, un aislante. Y así, pues, entonces la masa, el cual estoy acá manipulando, no se me pega en los dedos. Yo soy, pues, de manos calientes y, pues, entonces utilizo lo que es un poquito de grasa para extender el fondant, pues para que no me pase eso, que no se me pegue en las manos. ¿Ok? Si se le llega a pegar en las manos, pues, te lavas las manos bien con agüita y te las secas bien, 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 bien secas. Y ahí, pues, entonces empiezas a colocar, te colocas tu manteca, tu manteca hidrogenada. Y ya comienzas a trabajar, ¿ok? Constantemente yo estoy dando los cursos. Doy cursos, pues, en nuestra academia se dan cursos de decoración de galletas. También damos cursos de decoración de cupcakes. También se da repostería básica. Bueno, y un sinfín, pues, de cursos que tenemos. El cual, este, constantemente, pues, estamos dándole, dando promociones. Así que los invito a que nos contacten, ¿ok? Por nuestra Instagram, Cristi, Raya Piso Repostera. O también por nuestra fanpage, Gelatinas Cristi. Con nuestros números, nuestros números telefónicos, 319-648-8272. Fíjense, acá ya yo tengo parte de una cenefa, y vamos a decir que esté lista. Voy a colocarla por acá, en un ladito, ¿sí? Ahora, si yo quiero darle, vamos a decir que no me quede la masa, la masa del fondant lisa. Una vez que yo extiendo, ¿verdad? Vamos a extender un poquito más. Una vez que yo extiendo la masa, utilizo este tipo de rodillos. Lo hay de diferentes formas, ¿ok? Esos son, este, rodillos que son como de acrílico, pues. Y son muy buenos, pues, para darle, vamos a decir que, dibujo a nuestra masa. Que no nos quede, no nos quede lisa la masa como le hicimos anteriormente, sino que queda ya lista. Con la figura, ya van a ver cómo queda. En verdad que es muy lindo. Si vieron acá, miren cómo está la masa. Con su formita de lo más linda. Entonces, como les dije, podemos tomar esta. Pero como ya yo comencé con este que está aquí, voy a seguir con esta. Igual. Coloco, fíjense que esto, yo le, bueno, ya yo lo había hecho anteriormente. Se le coloca un poquito de grasa. A esto me gusta, pues, colocarle grasa. Si no tienes manteca, lo puedes utilizar almidón de maíz, que también es bueno para eso. Acá hacemos presión, ¿ok? Hacemos presión. Y vamos a cortar. Podemos ayudarnos con el, con el cortador de pizza. Pasamos para hacer el, para nivelar acá. Y acá está listo ya nuestra forma. Fíjense que el cortador, si yo lo coloco de esta forma, mire cómo sale, ¿ok? Como unas nubecitas. Pero si yo no quiero esto y quiero utilizar la parte que saqué de acá, pues corto acá recto y me queda otra forma. ¿Ve? Es decir que los cortadores los podemos utilizar para una cosa o para otra. Ya, pues, está la parte, pues, vamos a decir que imaginativa de la creación, pues, de cada quien para hacer, hacer nuestro, nuestros proyectos. Bueno, ya acá tenemos también la tirita lista. Vamos a ponerla aquí. Y vamos a comenzar a decorar nuestro pastel. Acá tenemos, acá tenemos el pastel, está listo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que aquí yo le había puesto ya una, un pedacito, pues, vamos a decir que de cenefa, ¿ok? Yo la voy a quitar, pues, no la había pegado, pues, para que vean. Yo la voy a quitar, pues, para hacer el trabajo, para que ustedes vean cómo se hace, ¿ok? Entonces, acá descargo con mi pincel. Este pincel es un pincel que se llena con agua, es un pincel de depósito. Es, en verdad, que, este, muy, muy útil. Le colocamos un poquito de agua, no mucha, y agarramos nuestro, nuestra cenefa que ya cortamos, ¿verdad? Fíjense lo que yo hice acá. Quedó como la forma de una flor. Es otra idea que ustedes pueden sacar de un cortador. ¿No saben hacer flores? Pues, bien, con un cortador o con una tirita rectangular pueden hacer una florcita también, ¿no? Entonces, acá voy a colocar, voy a ir pegando. Acá, pues, estoy, vamos a decir que haciéndolo. Vamos a ver, muy bien. Ok, muy bien. Entonces, aquí, voy a retirar esto de acá un momentico. Y vamos a seguir con la decoración. Aquí ya tenemos listo nuestro, nuestra cenefa del pastel. Voy a colocar el pastel un momentito acá. Y voy a seguir con los números. Ok, voy a enrollar esto aquí. Vamos a hacerlo acá lentamente para que vean cómo se hace. Acá tenemos, sin pegar, vamos enrollando, vamos enrollando, vamos enrollando y me queda una linda flor. Me queda una linda flor. Voy a colocarla acá. Bueno, aquí tenemos el número, el número que ya está seco completamente. Ok, está seco completamente. No le puedo dar tan duro porque se puede romper. Y vamos a colocarle las florecitas que ya tenemos por acá. Ok, entonces acá. A ver, a ver. Ok. Por aquí tenemos el pegante repostero. Muchas personas dicen, pero cuál es ese pegante, cómo se llama, dónde lo compro. No, amigas, es muy sencillo de hacer. Ustedes pueden tomar media taza de agua, media taza de agua y le van a colocar media cucharada de el polvo CMC. Ese es nuestro pegante repostero. Muy sencillo, ustedes lo colocan en el agua, lo dejan, él va de una vez espesando. Y bueno, ¿cuánto les dura? Ustedes esto lo pueden llevar a la nevera, tenerlo en la nevera tranquilamente y secarlo cuando lo necesitan. O sencillamente lo pueden dejar, miren, acá está. Lo pueden dejar fuera de la nevera, no pasa nada. Ok, para que se dañe, pues les dura bastante. En verdad que sí, les dura bastante. Entonces, bueno, por acá ya tenemos listo nuestro CMC que ya yo lo traje preparado. Y vamos a ir pegando las flores. Voy a voltear acá el número uno para ver si así, pues, entonces se puede apreciar mejor lo que vamos a hacer. Y vamos a ir colocando, pues, las flores. Vamos a ir colocando las flores. Ok, acá. Primero comenzamos por la parte de abajo. Después vamos a ir subiendo. Ve, acá está ya la parte de abajo. Vamos a colocarle en las esquinas. Podemos colocarle acá, ¿verdad? Vamos a colocar uno chiquitito. Siempre lo vamos a pegar con CMC, que, bueno, con la pega repostera. Si no tienen CMC, no tienen este para pegar, pues, utilizan agua. Sencillamente. Utilizan agua y no, pues, hace, vamos a decir que pega. Les va a funcionar, les va a funcionar, pues, también. Igual, pues, la idea es que pegue lo que sacamos, en este caso, las florecitas, con nuestra pieza de abajo, que es el número uno. Acá ahí. Vamos a poner esta que la hicimos. Por acá. Y vamos. Fíjense. Ya acá. Tenemos listo. Nuestro número. Nuestro número ya decorado. Este va, lo tenemos que dejar a que seque bien antes de llevarlo a nuestro pastel. Ok. Yo por acá. Tengo uno que ya, fíjense. Ya está listo. Ya están pegaditas las flores. Y bueno, lo vamos a colocar acá. ¿Cómo hago? Pues, aquí. Voy a poner hacia mí. La pieza. A ver. Vamos a ver aquí. Bueno, ya está casi listo nuestro proyecto. Ahora vamos a colocarle la florcita que hicimos, como les enseñé anteriormente. Se la podemos colocar acá de ladito. Ok. Vamos a colocarle un poquito de pegante. Acá. Y le podemos colocar unas florecitas para terminar nuestro proyecto. Bueno, espero que les haya gustado. Y no se olviden que si quieren volver a ver el programa, nos pueden contactar por nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel. También me pueden contactar en los teléfonos que están en pantalla. Y no se olviden, vuelvo a repetirles, si quieren de nuevo volver a ver el programa, pueden verlo por nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!